¿De dónde viene tu belleza? ¿La mía? Viene de los que siempre me acompañan. Mi belleza viene de tantos lugares. Esto, por ejemplo, lo vi en un tutorial. Toda mi fuerza y belleza viene de mi madre. ¿De dónde viene mi belleza? Nunca lo pensé. Toda belleza tiene una base. Descubra y experimenta con los nuevos tonos de Natura Una. Natura Una. Belleza que une. ¡Gracias!